¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué bonito día para dar una vuelta por la ciudad! Y creo que voy a ir un rato al parque o al... ¡Hey! ¿Qué haces aquí? ¡Hey! ¿Qué pasa Bluey? Bueno, estoy aquí esperando a ver si pasa alguien y es que hay un problema con los bomberos, tío. ¿Qué le pasó a los bomberos? A los bomberos de Plata Nubilla. Sí, tío. Mira, resulta que Marshall pues se ha puesto malo, tío. Y no puede venir el día de hoy. Y hoy pues hay muy, 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 muy poco personal, tío. ¡Oh, no! ¿Y Marshall está bien? Eh, bueno, a ver, de todo lo que cabe si está bien, pero es que no puede venir a trabajar y entonces necesitamos a alguien que la sustituya, tío. Estamos buscando a alguien, tío, que pueda trabajar como bombero, tío. Sí, yo puedo trabajar de bombero. ¿Uh? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Si yo he trabajado de muchas cosas. Y no, no, es algo muy peligroso, Bluey. No, 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 no sé yo, Bluey. No, a ver, solo hay que apagar fuego, ¿no? Entonces yo sabría apagar fuego. Es muy fácil. Bueno, ¿pero has tenido experiencia previa o cómo? He tenido experiencia pues en muchos sitios que he trabajado. Bueno, mmm, mmm, bueno, venga, vale, venga, sí, prueba a ver, eh, entre, entre, ya pues te dirán cosas. Vale, yo me encargo, no te preocupes, Chase, vas a ver que voy a ser la mejor bombera del mundo mundial. Sí, no sé si esto saldrá bien, pero bueno, yo me tengo que ir, por eso no me he quedado aquí ni nada, ni he sustituido a Marshall, porque todas las cosas. Vale, yo me imagino, claro, que tienes que ir a la policía, ¿no? Claro, tío, yo he visto mucho trabajo, mucho papeleo, hermana, pero bueno. Vale, adiós, Chase, yo me encargo. Vale, pues, hoy voy a ser bombera, no he sido bombera en mi vida, pero vamos a intentarlo, a ver. ¡Hola, buenas! ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte? Soy la nueva bombera. ¿Cómo? Sí. ¿Nueva bombera? Sí, me ha dicho Chase que viniera, porque soy la nueva bombera. Ah, vale, debes de ser tú la persona que va a sustituir a Marshall. Sí, porque Marshall está malito. Vale, perfecto, pues mira, poco tiempo que tengo para explicarte. Toma, mira, aquí tienes el extintor, el hacha, una recadera y agua. Y agua. Vale. Y perfecto, ya sabes cómo hacer de bombera, ¿no? Claro, ya lo sé, sí, claro. Vale, perfecto, pues nada. Oye, ¿qué hay aquí? Anda, pero si aquí hay más agua. Voy a agarrar más agua. Exactamente, aquí está nuestro almacén. Y aquí está nuestro camión. ¿Eh? ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué le ha pasado al camión? Es que lo he puesto mal. A ver. Espera, si salimos afuera. ¡Ay, ay, ay, ay! Por aquí, por aquí. Un momento. A ver. No te preocupes, yo lo quito. Vale. Es que él es un bombero experto. Y ahora lo pongo así. Ahí. Perfecto. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Un momento, un momento. ¿Eh, qué? ¿Qué pasó? No. Tenemos alerta de incendio, alerta de incendio. Incendio, incendio, vale. Tenemos que acudir al lugar. Súbete conmigo. Voy, 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 voy. Aquí estoy. Estoy aquí, señor bombero. No tengo la sirena funcionando, así que la tienes que hacer tú. Ah, eh. Diru, diru, diru. Bombero, bombero. Atención, atención, acudimos a incendio en domicilio. Nino, 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 Nino. Nos personamos dos bomberos. Bombero jefe y el nuevo bombero. Es eso, soy Bluey. ¿Cómo te llamas? Bombero Bluey. Bombero Bluey. Nino, Nino, Nino. Vale, tenemos que iniciar el protocolo anti incendios. Eso. Nino, Nino. Ahí va. Nino. Ese árbol ahí molestaba. Hay que arreglar la sirena del camión porque es que ya estoy cansada de hacer. Nino, Nino. Hemos llegado. Tenemos que actuar rápidamente antes de que el fuego se propague. ¿Dónde es el fuego? ¿Dónde? Dentro de esta casa. A ver. Adelante, bombero Bluey. Actúe como crees. Ah, no. Ah, no. Veo. Veo. ¿Qué es lo que veo? Ahí va. Casi va. Pero creo que he tenido visiones, jefe de policía. He tenido visiones. ¿Eso es normal? No soy policía, soy bombero. Eso, bombero. Es normal tener visiones por el humo. Venga, hay que actuar rápidamente. ¡Voy, voy, voy! ¿Qué hacemos? ¡Dison! ¡Bomberos! ¡Bomberos! ¡Utiliza la hecha para romper el cristal, Bluey! ¡Voy, voy! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Voy! ¡Señor carro! ¡Estoy aquí para ayudarle! ¡Agua, agua! ¡Au, que me quemo, me quemo! ¡Bomberos, bomberos! ¡Hemos llegado! ¡Aquí, aquí! ¡Muy bien, muy bien! ¿Me encuentras bien, señor? Sí, me encuentro bien, pero... ¡Bomberos, barro, barro! ¡Los bomberos han llegado para salvar su casa y su integridad! ¡Hay que revisar que alguien me ha quemado la casa! ¡Era como un muñeco raro! ¿Qué? Entonces no creo que... No voy a entrar a la policía a tomar nota. Ya no vuelvo, ya no vuelvo a comprar nada. ¿Estás bien, señor, calvo? Sí, sí, estoy bien. ¡Hay fuego en la habitación! ¡Fuego en la habitación! ¡Ay! Creo que ya está todo el fuego apagado. ¡Ay! Vale, perfecto. Qué mal me ha pasado. Hay de verdad muchísimas desgraciadas. Vamos a realizar ahora un recuento de daño, señor. ¡La alfombra, toma! ¿Qué es lo que se le ha quemado? Pues mira, la alfombra se me ha quemado. Bueno, el cristal también. ¡Ay, mis huevos! 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 Vale, ha perdido entonces. La alfombra se le ha quemado y el pelo también. No, eso ya estaba de antes, señor bombero. Ah, vale. Perfecto. Pero bueno, luego la planta. ¿La planta? Uy, está bien la planta. Vale, pues nada más. Entonces, señor Calvo, menos mal que estaba hoy de bombero y te he podido ayudar. Habéis llegado a tiempo. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. De verdad que es bueno. Para eso estamos. Bueno, pues os acompaño. Ten cuidado, ¿vale? No le abras la puerta a nadie raro. Hasta luego. Nos vamos por la nueva puerta. Venga, adiós. Un momento, un momento. Tengo la solución a tu cristal. Adiós, señor Calvo. Ten cuidado. Bien hecho, bombero Blue. Claro. Bueno, gracias. Adiós. Vamos a patrullar la ciudad. Como bombero. Muy buen trabajo, la verdad. Sí. Lo ha superado satisfactoriamente. Sí, muy bien, muy bien. Ha hecho una rápida gestión y ha apagado el fuego muy rápido. Digo, ¿qué? ¿Qué? Yo he estado supervisando su trabajo. Es su primer trabajo como bombero. Ah, ¿sí se ha dado cuenta? Yo soy el bombero jefe. Entonces sí se ha dado cuenta, pero bueno. Obviamente estoy muy cualificado. No lo he hecho tan mal, ¿verdad, señor? No, para ser una bombera sustituta, muy bien. Y para tener siete años, tampoco. ¿Siete? Sí. O no. Entonces estamos hablando de un caso muy especial de bombero. Lo llevas en la sangre. Voy a ser bombero de mayor. No me lo puedo creer. Y ahora, una vez hemos terminado el trabajo, volvemos a la central. Ah, y ahora no tengo que hacer nino, nino, nino. No, porque no estamos en emergencia. Ah, vale. A ver, entramos. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Ha sido eso, señor. Vaya, creo que lo he aparcado mal. Estamos un poco extraños, ¿no? Bueno, no pasa nada. Ahí va, pero sí. Señor. ¡Jefe de bombero! No te preocupes. Y es que... No te preocupes. Lo he hecho... Se ha roto eso. Ahí va. No te preocupes. Es que necesito más espacio aquí. Está muy chiquito. Bueno, voy a guardar las cosas aquí que he usado. He usado esta agua. Y estos cubos. Oye, no tuve... Creo que le tendríamos que haber puesto al señor calvo un extintor. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Atención, atención, emergencia! Tenemos que acudir a otro incendio. ¡Vamos, voy! Agarro las cosas. Agarro, agarro, agarro. Voy, voy. Ahí va. ¿Qué estrés? Ahí va. Señor jefe de bombero. ¿Qué le ha pasado al camión? ¿Se ha roto? No, espérate. Ahí. Tengo que bajar la cabina. Vale, voy. Ahora sí, adelante. Ahí está. Estoy arriba ya. Voy. Me preparo. Vamos, hay que poner la sirena. Nino, Nino, Nino. Atención, bomberos salen. Creo que tenemos una rueda pinchada. Hay que cambiar de camión. Nino, Nino, qué rueda pinchada. Nino, Nino. Se escucha desde aquí. Bueno, no pasa nada. Primero tenemos que acudir a pagar el incendio. Se encuentra en la plaza de la ciudad de Platanavilla. En un establecimiento de comida rápida. ¡Oh, no! ¡La taconeta! Ahí está, licendio. Cállame yo, wey. Ahí, licendio, la taconeta. ¡Adelante, wey! ¡No puedo salir, wey! ¡Voy, voy! ¡Aquí, wey! ¡Ándale, wey! ¡Aquí tomate! ¡Aquí fue usted! ¡Vale, arriba, arriba! ¿Cómo llego arriba, señor jefe de bombar? ¡Dentro! Tienes que preparo, Trisano, tu fuerza física, Bluey. ¡Aquí va, wey! ¡Gracias, wey! ¿Cómo subo aquí? ¡Gracias, wey! ¡Y ahí arriba! ¡Voy, voy! ¡Au! ¡Me quemo, me quemo! ¡Au! Vale. ¡Ya salí, wey! ¡Esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y aquí! ¡Oh! ¡Quiero un burrito! ¡Le invito a un burrito para salvarme, mija! ¡Oh, no! ¡No hace falta! ¡Tome un burrito! ¡Muchas gracias, señor! ¡Tome un extintor! ¡Es muy importante! ¡Déjalo en la taconeta! ¡Gracias, gracias! ¡Dios se lo pague! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Uy! ¡Uy! ¿Usted algún daño? Y creo que algo se ha quemado, alguna comida, pero bueno, ya está bien. ¡Muchas gracias! Ah, bueno, no pasa nada. Muchas gracias y tenga cuidado la próxima vez. ¡Uy, no, porque está bien, señor de la taconeta! ¡Adiós! ¡Buen día! ¡Hasta luego! ¡Mira, Bluey! Aquí ha venido el camión de bomberos suplente. ¡Ahí va! ¡Es de otro color! ¡Qué chulo! ¡Sí, color amarillo porque es el de plátano Villa! ¡Claro! ¡Eso tendría sentido! Oye, señor bombero, ¿ya no está cansado de tanto, no sé, trabajar? Esto es una vocación, yo soy bombero porque me gusta. ¿Ah, sí? Nunca me cansaré de ser bombero y de apagar fuegos. Oh, no, pero no tiene días de descanso ni nada. Además, gracias a ser bombero le digo bastante. ¿Ah, sí? Ahí va, eso son cosas adultas como muy raras, pero ¿y cuándo juega? No, yo no juego nunca, siempre estoy alerta. En cualquier momento puede haber un incendio. ¿Cómo que nunca juega? No, nunca juego. ¿Cómo es eso posible? No, pero, espera un momento. Entonces, ¿significa que yo, si soy bombero, no voy a poder volver a jugar nunca más? Eh, seguramente no. Tienes que vivir para salvar a la gente. No, ya, ya creo que... Ya es muy tarde, señor bombero, ya me tengo que ir. Un momento. ¿Qué? ¿A que huele? Huele como a... Huele a incendio. ¿A que huele? Pero no ha saltado la alarma. ¡Oh, no! ¡Equí, aquí! ¡Oh, no! Hay un incendio en la estación de bomberos. ¡Oh, no! ¡Qué redundante todo! ¡No me lo puedo creer! A ver... Oye, ¿por qué no hiciste nada? Tienes aquí un bombero muy raro, ¿eh? A ver... Aquí no hay más fuego. A ver, aquí... ¿Qué hace? ¡Arriba tampoco! ¡Y aquí! ¡Oh! ¡Me caigo! Perfecto, hemos acabado con el fuego. Muy buen trabajo, Bluey. ¡Bien! Nos vemos mañana. ¿Qué? No, pero... No, no, yo mañana no vengo ya. Mañana a las 7 de la mañana tienes que estar aquí para empezar otro nuevo día de trabajo. No, sí, mañana viene Marcia. Yo es que si no puedes jugar, a mí ya no me gusta ser bombero, señor. No, pero... Hay que cubrir otra baja que ha habido en el equipo. ¿Qué? Estás contratada. No, no, no. No estoy contratada. Tengo 7 años. Tienes que pedirle permiso a mi papá. Toma, toma, toma. Y toma ahí el burrito que me dio el señor. ¡Que tenga buen día! ¡Buen servicio, señor bombero! Pero... No te puedes ir y dejarnos aquí solos. Eh... Voy a avisar a Chase que tengo otra persona, ¿vale? Adiós. Ay... No me puedo creer... Adiós, adiós. No me puedo creer que los bomberos no puedan jugar. No juegan nunca. ¿Qué clase de desgracia es esa? Ya no quiero ser bombero, la verdad. ¡Buen servicio, señor bombero! ¡Buen servicio, señor bombero! ¡Buen servicio, señor bombero!